Por lo más general, cuando iniciamos nuestra aventura en la lectura de cómics americanos y más concretamente en The Marvel, siempre centramos nuestra atención en los cómics más comerciales, en los más punteros. Estos son Los Vengadores, X-Men, Spiderman, y es que en Marvel existe una subdivisión que permite a los autores completa libertad creativa y esa libertad creativa se ve recompensada por obras que desbordan magia pura. Es por ello que he decidido confeccionar una lista de los ocho títulos imprescindibles de la nueva Marvel Indie. Así que sin más dilación, soy agente de Marvel. Bienvenidos a mi canal YouTube. En octavo lugar tenemos Loki, agente de Asgard. Al Elwin y Lee Garbet firman una etapa que destila buen gusto por las aventuras de espionaje, leyendas, mitología nórdica, fábulas, hechicería, aderezado todo con una dosis de cultura popular. Con un Loki más glamuroso y picaresco que nunca, nos encontramos con una historia de redención que llevará al dios de las mentiras a ser un agente encubierto de la madre de todos en pos a redimir sus pecados pasados para que estos sean borrados del imaginario nórdico popular. Loki, agente de Asgard, es sobre todo recomendable para aquellos que quedaron prendados de la interpretación de Tom Hiddleston como Loki. La colección se compone de 17 números americanos y en su edición española está repartida en tres tomazos. Tres tomazos que merecen su peso en oro. Reconozco que no soy fan del hombre hormiga de nunca, pero he de reconocer que me sorprendió muy gratamente su versión cinematográfica, que es de donde realmente bebe esta nueva iteración en las viñetas. Nick Spencer y Ramón Rosanas exprimen lo mejor que nos ofreció la película de Ant-Man y la elevan a la herésima potencia en un cómic muy entrañable y mundano. Es imposible no sentir simpatía por este entrañable superhéroe cuya única pretensión en la vida es estar a la altura de la idealización de su jovencísima hija Casilla. Una lectura muy amena, simpática y sin mayor pretensión que la de entretener, además de ayudarnos a entender las relaciones paterno-finiales desde un punto de vista diminuto. Por el momento en España se han publicado dos tomos que contienen los dos volúmenes de la serie regular del hombre hormiga y se espera el tercero antes de acabar el año. Si os gustó el hombre hormiga de la película no os decepcionará el cómic. En sexto lugar tenemos el magneto de Cullen Boone y Gabriel Hernández Walter. Nos encontramos con una obra que bebe muchísimo del amo del magnetismo interpretado por Michael Fassbender. Es que la propuesta del guionista es básicamente la de cubrir el hueco que dejó Logan al morir. Es una historia de introspección que nos ayudará a comprender cuáles son las motivaciones de este villano que siempre ha tenido un pie entre la heroicidad y la villanía. Nos encontramos ante un magneto vengativo que ya no lucha por la supremacía de su especie sino que lucha por la supervivencia de la misma yendo a la yugular de los enemigos que intentan eliminar a los hijos del átomo. Una sangrienta apuesta que nos llevará a desgranar la personalidad del amo del magnetismo hasta niveles insospechados. Una revisión del mito que permite la humanización del magneto como nunca habíamos visto hasta ahora. En quinto lugar he decidido dejar los vengadores secretos de Alex Scott y Michael Walsh. Imaginad a los guionistas de Agentes de SHIELD una noche ácida marcándose una maratón de hora de aventuras alternando episodios con Ricky y Morty. Una serie que perfectamente podría haberse titulado Agentes de SHIELD ya que el hueso del protagonismo se lo lleva la agencia gubernamental de espionaje del universo humano. Con una animación compuesta por ojo de halcón, viuda negra, Spider Woman y el triunvirato de SHIELD compuesto por María Gil, Nick Furia Jr. y el agente Colson, nos encontramos con una apuesta que nos lleva a límites de la mente humana jamás concebidos, combinando drama, aventuras, acción, romances, traiciones, vueltas de tuerca más retortidas si cabe, científicos locos, invasiones alienígenas, locronianas, asesinos... Tenemos un montón de ingredientes como para disfrutar del manjar que nos ofrece este tándem, llena de metareferencias a la cultura popular, a la literatura, al cine y a todo lo que podáis llegar a imaginar. Joder, si tienen a la gente Colson y por primera vez hacen algo interesante con Colson más allá que sacarlo de puro postureo. En cuarto lugar he decidido dejar Miss Marvel. Cuando Marvel presentó a Kamala Khan como heredera directa de Carol Danvers en el papel de Miss Marvel, fui uno de esos aprensivos que creía que la iban a cagar bien hondo. Y es que, ya de buenas a primeras, su origen inhumano me tiraba para atrás. Pero en cuanto me hice con el primer tomo, quedé postrado ante el amor que insufla en cada página Kamala Khan. Y es que es puro amor. Es una delicia. Porque Kamala Khan, ante todo, es una de nosotros. Considero que Miss Marvel es una serie deliciosa, sin ningún tipo de pretensión más escala de tocar la fibra sensible del lector y lo consigue desde la primera página. Es una serie que recomendaría a todos aquellos que siempre van con los prejuicios por delante. En serio, dan una oportunidad porque considero que Miss Marvel es lo mejor que se está publicando actualmente. Por el momento se han publicado, pues, 24 numerazos de Miss Marvel, a cada uno mejor. Miss Marvel es una serie entrañable que va directa al corazón del lector. Miss Marvel es el Spearman del siglo XXI. En segundo lugar, he decidido dejar el Daredevil de Mark White y Chris Agney. Y es que, desde que Frank Miller hincara sus garras en El Hombre sin Miedo, desde hacía mucho tiempo había rodeado un aura deprimente y oscura alrededor de la figura del abogado ciego de día y justiciero de noche. Pero Mark White es un guionista que sabe del oficio y conoce a los personajes como si él mismo los hubiera creado. Es por ello que decidió hacer una retroinspección y alejarse de la sombra de Frank Miller y vuelve a los verdaderos orígenes de Daredevil para presentarnos una etapa mucho más optimista y colorista, pero que para nada niega lo que ha venido ocurriendo anteriormente, sino que lo suma y crea una apabullante y brillante etapa de más de 60 episodios repartidos en 8 tomazos que merecen la pena todos y cada uno de ellos. El autor sabe cuáles son los ingredientes que hacen único al Hombre sin Miedo y explota todas y cada una de sus vertientes. Ya os digo que no será como el de la versión de Netflix, pero no tiene nada que envidiarle. En segundo lugar, he decidido dejar el ojo de halcón de Matt Fraction y David Aja, que fue el primer título abanderado de esta nueva ola de la Marvel Indie que ha inundado la editorial en estos últimos años. ¿Qué puedo decir que no se haya dicho ya de esta gran obra de culto? Me encanta la forma en la que los dibujantes se atreven y juegan con el elemento del cómic, el formato, los guiones de Matt Fraction pueden que no sean del todo perfectos, pero sí que ayudan a que se conjugue la verdadera magia del cómic. Ojo de halcón nos presenta a Clint Barton junto con Kate Bishop. Alejado de los focos descubrimos cuáles son sus aventuras y desventuras cuando no está en las filas de los héroes más poderosos de la Tierra. El ojo de halcón de Matt Fraction y David Aja junto con otros dibujantes ha sido publicado en España en tres tomazos que recopilan los 18 números americanos, una lectura que todo Marvel Zombie tendría que tener en su biblioteca de manera obligatoria. Y en primer lugar, he decidido dejar una de mis series favoritas actuales, la visión de Tom King y Gabriel Hernández Guantan. La apuesta es bastante simple. La visión ha eliminado sus emociones del sistema operativo que le hacía humano y decide montarse una familia por su cuenta y se va a vivir a las afueras de Washington. Es decir, que la apuesta es bizarra más no poder, pero es lo que realmente me atrae de esta serie. Ya os digo que no he sido lector de la visión de nunca, pero es que esta serie te atrapa desde el primer momento al presentarte una American Beauty protagonizada por Sintizoides. Es una historia de terror par de los años 60. Además de que tiene un montón de giros argumentales que te mantienen en tensión hasta el último momento. ¡No puedo esperar a que salga el segundo tomo! Si solo tenéis 14 euros de presupuesto, os recomiendo este cómic y el siguiente que salga, porque creo que va a sorprender a muchos de los presentes. Y es que es una verdadera maravilla. Sí, sí, lo sé. Me he dejado un buen número de títulos en el tintero. Empezando por El caballero luna de Warren Ellis, pasando por La imbatible chica ardilla, Howard el pato, Puños de hierro, Electra, La viuda negra, El castigador, El piloto fantasma, Capitana Marvel, Lobezna... Porque definitivamente los comentarios están para que vosotros digáis qué os ha parecido este top y si añadiríais alguna más o directamente quitaríais alguna ya que no consideréis digno del puesto que le he dado. Aquí nos leemos. Quiero mandar un saludo a Gladys, Anabelle Maldonado, Fidel Delgado, Sarah Roll y Mr. Kira. Si os ha gustado el vídeo, regaladme un like, compartidlo en vuestras redes sociales o haya donde podáis, y suscribiros en el canal Más Marvel Zombie de Youtube, si todavía no lo habéis hecho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Nos tenéis un saludo. ¡Gracias!